que queremos viajar por todo el mundo. Y atención con este tema que vamos a hablar ahora, porque también un video a través de TikTok, de las redes sociales, que se hizo viral, para contar una historia, una historia de vida, una historia muy linda, una historia para alguien que luchó mucho por su identidad, lo vi en distintos lugares, cómo lo contaba, cómo lo analizaba, si podemos decir de esa manera analizaba, y una persona que encontró su felicidad, luego de mucho tiempo, es una historia para escuchar, para estar atentos, porque te puede pasar también a vos. De Nicole a Nicolás, así la vamos a titular, y lo vamos a presentar a él, que se encuentra ya con nosotros, con 24 años, y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio para toda la gente de Mendoza. Hola, Nicolás. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, abrazo grande, lindo tenerte, lindo escucharte. Gracias. Y es bueno contar tu historia, lo que viviste, escuchaba por ahí, que ya lo vamos a ver, para hacer una pequeña introducción, no quiero taparte, pero lo que pasaba en un momento en tu intimidad, lo que pasaba con la familia, principalmente con tu papi, y cómo animarte a dar ese cambio, que es lo que vos sentías, quién quería ser, y que finalmente lo pudiste lograr, pero dejo la primera pregunta para Marcela. No, sí, eso, yo me sumo, digamos, a lo que vos contabas, y que nos empecéis a contar tu historia desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo que sentías? ¿Cómo vino la transformación y demás? Bueno, yo desde muy chiquitito siempre lo cuento, jugaba con los tic-tac, que es un caramelo, con mi prima, le decía que me comía uno, y era Nicolás, y después me comía otro, y me volvía a transformar en Nicole. O me pasaba que por ahí cuando jugaba a los videojuegos en las computadoras siempre quería elegir el avatar del varón, y por ahí venían y me decían, escuchá, tenés que elegir el de la nena. Y elegí al de la nena porque me lo decían. Y así tengo muchísimos recuerdos, tal vez no eran indicios de que quería ser varón, pero bueno, yo siento que sí, que lo mostraba en ese momento. Durante mi adolescencia lo reprimí muchísimo, porque tenía una... Hoy en día mi familia cambió su cabeza, pero en su momento era muy conservadora, sobre todo mi papá, hasta que en el 2017 me operan de urgencia del corazón, y eso creo que fue un clic tanto para mí como para mi familia. Claro. Y perdóname, eso no lo había leído lo del corazón. ¿Cómo llegás? ¿Por un problema de salud que ya venía de niño? ¿Cuál es el punto ese para llegar a la operación del corazón? No, no, yo estudié al profesor de Educación Física, el primer año me sale en uno de los estudios que tenía una arritmia, no le di importancia, lamentablemente, porque hice siempre deporte, nunca fumé, no tomé alcohol, siempre fui muy sano, entonces lo dejé pasar. Al segundo año que vuelvo a hacerme los chequeos, me vuelve a aparecer esto, y justo me estaba por ir de vacaciones, y mi mamá me dice, andá y hacete el control, así me quedo tranquila. Fui, lo que terminó siendo, pensando que era una visita al médico de cinco minutos, terminó siendo una visita de cuarenta, y ahí me comentan que tenía este agujero en el corazón. Así que salí de ahí, empecé a recorrer todos los cardiólogos, los mejores de Rosario, para ver qué me decían, y todos me decían lo mismo, que me tenían que operar de urgencia. Y ahí, ahí, digamos, te hizo un clic, ¿qué pasó en vos? Sí, yo dije, siempre lo, mi papá lo dice, que el día que Nicole entró a esa operación, salió Nicolás. Yo dije, si salgo vivo de acá, incluso muchos médicos no entendían cómo seguía vivo, porque ya tenía los pulmones llenos de sangre, yo no sentía ni dolor de cabeza, jamás me había desmayado, no tenía ni un síntoma, así que, nada, no se explicaban cómo lo había descubierto, porque si no hubiera estudiado eso, tampoco lo hubiera sabido. Nicolás, y esta repercusión a nivel país, a nivel internacional, para contarnos de dónde te han llamado, cómo lo ha tomado tu entorno, también familiar, este cambio de los últimos años. Mi entorno me apoyó incondicionalmente, y todo esto que está pasando, no lo pueden creer, ni yo tampoco, me llaman de todos lados, hace desde ayer que el teléfono no me para de sonar, igual estoy feliz, porque puedo hacer visible muchas cosas que hoy en día la comunidad trans no la puede decir, o no le dan la posibilidad, pero mi familia, mis amigos, mi novia, todos me apoyan incondicionalmente. Sé que mi realidad no es la que tienen muchos, hoy en día es muy triste, porque desde ir al médico, en donde no se te respeta tu nombre autopercibido, hasta para ir a buscar trabajo, te cierran las puertas, ir al médico, alquilar, algo tan básico como tener tu propio hogar, tampoco te hacen pagar el doble, o directamente por ser trans no te alquilan. Bueno, a ver, entonces, ingresás a esa operación y a partir de eso, ¿qué edad tenías exactamente y cómo fueron los cambios paulatinamente? Contanos en detalle. Fue a los 22 años, cuando... 24 tenés ahora, hace dos años. 21, 22 fue cuando me operaron, justo después cumplí los años. Sí. Y después, al año, tomo la decisión de comenzar a... a hormonizarme. La primera persona que se lo comento es a mi hermana, de 22 años, es más chica que yo, llorando, le dije que necesitaba decirle algo, le comenté que no me sentía Nicole, que quería hacer el cambio. Me dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? Así que me apoyó incondicionalmente. Al otro día me senté y le pude comentar a mi mamá y a mi papá. Y eso fue la situación más difícil porque con mi papá siempre tuve un problema de comunicación importante y mi hermana me ayudó a poder contarlo y mi familia lo tomó absolutamente bien. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Oye. ¿Y qué aspiraciones tenés para el futuro? Hoy en día estoy de licencia porque soy un paciente de riesgo. Trabajo en una empresa de cartería muy importante. Tengo también un emprendimiento con mi novia de cosas dulces porque como estoy encerrado y no puedo hacer nada. A ver, ¿cuál es la especialidad de lo dulce? Pasta frola, alcohocito de maicena. Ay, qué rico. No sigas diciendo porque te va a pedir. Claro, no, no. Porque pide todo. Vas a tener que mandar algo para Mendoza. Estamos con lo de que el viajero se quiere ir de viaje. Ahora te va a pedir dulce. No, bueno. Por favor, te pido. Claro, no. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta...? Yo me encargo de las redes sociales que a mí ahora cuando arrancó el año iba a estudiar eso y bueno, los cursos a los que iba se dieron de baja por el tema de la pandemia pero pretendo ahora este año, el año que viene arrancar a estudiar algo referido al marketing digital y todo eso. Y mi novia se encarga de cocinar. Yo ayudo por ahí con algunas cositas pero bueno, ella se encarga de la cocina. ¿Cómo se llama la novia? Bárbara. Bueno, y tienen... ¿Está por ahí? No. Está costada durmiendo la siesta. Ah, no, no, déjela, déjela. No, 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 por favor. Por favor, no, no. ¿Vos sabés que...? No queremos despertarla ahora. ¿Vos sabés que me hago un montón de preguntas y yo supongo que hay mucho... Pasan varias cosas. Supongo que hay mucha gente, hombres, mujeres y demás que nos están viendo y que pueden estar en tu situación y no se animan a contarlo porque tienen miedo al rechazo, a cómo se lo dicen a sus padres, que sus padres, pues, ¿cómo viste todos los prejuicios y las cosas que hay por ahí? Pero también están los papás que por ahí dicen quiero entender la situación pero la verdad que no sé qué hacerlo, me parece que no, que van a decir mis amigos, ¿viste qué pasa todo eso? La sociedad. La sociedad, en fin, digamos, toda esa cosa que de a poquito hemos ido erradicando pero falta un montón por trabajar. Entonces me gustaría que le hablaras a los dos, digamos, a la persona que tiene que salir de ese lugar y sentirse y mostrarse como es y a los papás también que tienen que saber entender a esa persona. A los chicos que están en la situación de no poder decirlo siempre digo que no están solos, siempre alguien nos va a apoyar y los va a acompañar. Incluso cuando yo publiqué los videos que se hicieron virales y no sabía que iba a tener esa repercusión, en muchos vivos decía que si había alguna persona que no contaba con apoyo ni familiar ni de amistades que me hable a mí por privado, tal vez estaba lejos, pero poder decir lo que uno siente alivia un poquitito. Y a los padres siempre digo que no tienen que aceptar nada porque ya uno demasiado tiene con aceptarse uno mismo y sus propios fantasmas y no más bien acompañar y apoyar que eso es muy importante para nosotros es demasiado importante contar con su apoyo. Vos sabés que voy un poquito más profundo en el tema y a veces según las sociedades, según los lugares donde vivís, según los pueblos, regiones, ciudades, en fin, hay pueblos chicos donde alguien quiere llevar adelante lo que desea y hay un prejuicio. Por ahí si vivís en una ciudad más grande hay más gente, tenés el acompañamiento de amigos, de familia y se hace más fácil. ¿Lo ves también esto que es más difícil según el lugar donde te tocó nacer o vivir decir soy así o quiero ser esto? Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo, como vivo en Rosario y es una ciudad demasiado grande, no me pasa eso de que por ahí podría pasar en un pueblo que es más chico, se conocen todos y que por ahí tienen la mirada más fija en vos, pero mi entorno siempre fue muy protector y muy cuida, entonces con esto de que se viralizaron los videos es la primera vez que me topo con gente que me puede decir cosas feas, que me discrimina, que me comenta cosas muy, muy, muy horribles, entonces para mí fue todo nuevo, pero sé que es así que cuando te criás en un pueblo o en lugares más chicos te van a criticar y te van a mirar como si fuera el bicho raro. Si hay algún chico mirándonos, ¿cómo le hablo a un papá? ¿Cómo se lo digo si se lo tengo que decir? Viste que hay papás que por ahí son de otras generaciones y que digamos cuesta entender, ¿cómo le dirías a uno de esos chicos que le hable a su papá? ¿O por dónde empieza? Porque por ahí dice no, mira, busco confianza en mi hermana, se lo cuento y que me ayude a hablar a mis papás, se me ocurre en cosas así. Siempre recomiendo que cuando se van a sentar a hablar den toda la información. A mí me pasó que mi papá me preguntaba mucho sobre la terapia hormonal, no entendía qué era eso, si me iba a doler, entonces sentarte y hablar con el corazón. Tal vez en ese momento los papás o la persona que sea no lo entiende porque no lo quiere entender o porque no tiene la información, pero cuando uno le explica absolutamente todo lo que conlleva ser una persona trans, si te quiere te va a apoyar. Creo que uno cambia su envase, por así decirlo, porque la esencia de una persona sigue siendo la misma. Y te pregunto, Nicolás, hablabas recién de tu novia, ¿se cruza ya por la cabeza de ustedes la palabra familia? ¿Son muy jóvenes todavía? ¿El deseo del día de mañana de tener un hijo, de una posible adopción? ¿Ya lo están pensando? ¿Se están imaginando? Si bien son jóvenes, ¿un futuro juntos? Sí, 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 sí. Ahora por el momento tenemos un perro que es nuestro hijo, pero pretendemos ser padres. Igual, no por adopción sino por fecundación invítero. Está bien. ¿Es un deseo de los dos? ¿Están los dos de la mano en ese sentido? Sí, sí, más, un poquito más mío que de ella. Este que vemos acá, que tenemos allá atrás, ah, ese fue, pero el que veíamos anteriormente, ese video que tuvo millones de reproducciones, que a partir de eso, digamos, se hace viral y a partir de eso también te llaman de todos lados, de todos los medios. Sí, ese video y otro que también estoy bailando. Te preguntaba, te preguntaba recién por cómo te ves en un futuro, al margen de lo que tenés ganas de estudiar, cómo te ves de acá a cinco, diez años transmitiendo un mensaje para toda la sociedad. A ver, terminar con la discriminación, terminar con los insultos, hablar con los legisladores, hablar con distintos diputados, en fin, de alguna manera de que uno no se sienta discriminado cuando decide ser uno. No sé si va a existir la posibilidad de que la discriminación desaparezca, pero pretendo con todo esto que la gente empatice y respete más al otro. Claro, sobre todo porque supongo que, a ver, contanos qué situaciones vivías, por ejemplo, cuál fue la situación más dura que te tocó vivir en cuanto a discriminación o decir, bueno, creo que nunca voy a poder exteriorizar lo que siento. Me pasó cuando ya había arrancado la transición, cuando iba al médico, no me respetaba el nombre autopercibido y me llamaban por mi nombre anterior. Eso me generaba una incomodidad porque por ahí estaba esperando en la sala de espera y decían Nicole Romano y yo me tenía que levantar. Gracias a Dios siempre tuve a mi hermana o a mi novia, entonces por ahí pasaba desapercibido y no tenía que estar explicándole o la mirada del resto. Y una sola vez me pasó en un boliche que me quisieron pegar en un baño. Uno tiene que contestar la agresión, a ver, nunca se debe responder a una agresión, pero te pregunto cuando uno lo siente en carne propia, cuando uno lo siente como que, a ver, que te están discriminando y que te están haciendo sentir mal. ¿Cómo es tu caso? ¿Respondés o directamente bajás la cabeza y seguís? Al principio me pasaba que me callaba y hoy en día no, hoy contesto. No soy agresivo, jamás llegué a los golpes con absolutamente nadie ni tampoco lo haría, pero no me quedaría callado. Antes lo hacía supongo porque recién estaba adaptándome a mi nuevo carácter porque mi carácter cambió muchísimo y también formando mi personalidad. Bueno, la verdad que es lindo escucharte y es lindo ver, ver tu transformación. Lo que esperamos es lo rico que nos vas a mandar desde Rosario en unos días más. Bueno, lo voy a mandar. La verdad que, bueno, que tu testimonio sirva para muchos chicos de Argentina y del mundo para hacerlo, hacer lo que les haga más feliz, que es lo importante y que muchos padres hermanos, amigos y la gente en general pueda entender para empatizar más y para que todos podamos estar más felices incluyendo a todos. Así que espero que tu testimonio sirva para mucho y que seas muy feliz en todo esto, en este gran cambio. sos una persona cristalina, te mostrás tal como sos y eso es importante para lograr lo que uno quiere y ser quien uno quiere ser en este mundo realmente muy, pero muy complicado y muchas veces es discriminador al máximo. Así que bueno, lo mejor para vos, que saques fuerzas hasta de donde no tengas para luchar y para trabajar por esto que vos creíste que era lo mejor para vos y para tu familia. Sí. Gracias, Nico. Chao, Nicolás. Abrazo grande. Chao, chao. Chao. Gracias, gracias por venir.